Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria. No para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3.000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Cuarto informe de gobierno. Nuevo León, siempre ascendiendo. ¡Gracias!